hola chicos y chicas bienvenidos a otro vídeo más de mi vida en linamarca en este vídeo quiero contarles un poquito cómo ha sido mi experiencia en todo esto sobre la escuela la educación el trabajo y eso y pues bueno espero que les guste y les cuento bueno pues como ustedes saben yo ya tengo aquí en dinamarca aproximadamente nueve años ya voy a cumplir nueve años de hecho en abril y pues quiero decirles que desde que llegué a este país no he hecho otra cosa más que estudiar desde estudiar el idioma hasta lo que ahorita que acabo de terminar que fue estudiar una carrera o una profesión algo así este y bueno les cuento lo de los idiomas yo llegué aquí en el 2010 como les digo en abril sin hablar absolutamente nada de danés entonces pues obviamente lo primero que hice después de recibir mi residencia mi permanencia o sea mi permiso pues de permanencia fue apuntarme en una escuela de danés en el school school y eso fue en noviembre empecé yo las clases de danés en noviembre del 2010 así continué hasta febrero del 2012 que fue cuando nació talía este y como ya les he contado en otros vídeos aquí el permiso de maternidad es un año entonces todo ese año todo lo que fue 2012 a 2013 no estuve estudiando sino que estuve de maternidad con con talía y bueno cuando regresé a la escuela y regresé a seguir mis clases de danés y esas clases las terminé tres años después fue en el 2015 no perdón 2013 de 2010 a 2013 entonces estuve en el school school cuando salí de allí se puede decir que ya manejaba un poco el danés entonces no un 100% pero ya este ya hablábamos danés en casa que fue una gran ventaja a mí eso me ha ayudado muchísimo con el danés muchas personas me dicen que hablo muy bien danés y es por lo mismo porque lo hablo aquí en casa entonces pues eso fue hasta el 2013 y empecé a estudiar unas materias normales de escuela lo que pasa que yo en méxico no tenía o no no tengo una carrera o una educación superior yo en méxico terminé solamente la secundaria y unos semestres de preparatoria entonces aquí para buscar un trabajo buen trabajo este para todo te piden algún tipo de carrera técnica o algo así entonces pues para adentrar un poquito lo que son las materias aquí como son en dinamarca y todo pues empecé a tomar unas materias en la escuela que es una escuela para adultos que se llama box en el 60 el centro de educación para adultos y allí fue que hice lo que fue la clase 10 que viene equivaliendo como a preparatoria las materias que tomé en esa escuela fue lo que fue en danés ahora esta materia es una materia que se llama danés como segundo idioma que fue como continuación de la escuela de idioma que más tomé en ese tiempo tomé matemáticas creo en un nivel de preparatoria este tomé lo que fue las ciencias sociales también del mismo nivel aquí los niveles se manejan desde a que es el nivel nivel más alto al que es principiante que no sabes absolutamente nada entonces yo tomé matemáticas creo que era de en ese tiempo a veces de f g no entonces a ver si ha de haber sido como de no me acuerdo la verdad este tomé ciencias sociales en también el nivel un nivel bajito a veces de f f no no era g ninguna de las materias que he tomado ha sido g así totalmente de principiante pero si fueron niveles más más bajitos pues como les digo niveles de preparatoria no niveles universitarios como el que es la a y la b tomé inglés inglés f si me acuerdo muy bien que era inglés f y terminé ese año me parece que fue ese año con esas materias hice exámenes y todo ahora yo no sabía muy bien exactamente lo que quería hacer que quería trabajar que quería estudiar o que quería dedicarme me llamaba mucho la atención trabajar en un kinder con niños pero para eso pues tenía que obviamente que estudiar en una carrera la carrera de pedagogía y eso era lo que quería me llamó mucho la atención de hecho cuando estuve en la en la escuela de idiomas alguna vez fui a hacer prácticas a a un kinder eso se lo ofrecían a a los migrantes o a las personas que venían para que fueran adaptándose un poquito más a lo que es la sociedad en danés entonces me ofrecieron hacer prácticas en un kinder y acepté que fueron muy poquitas la verdad muy poquitos días porque estaba embarazada de talía yo en ese tiempo y en el kinder surgió una plaga de que fue no sé si fue sarampión o no sé qué cosa que era peligroso para mí entonces ya dejé dejé las prácticas entonces me llamaba mucho la atención trabajar en un kinder así que decidí que iba a estudiar la carrera de pedagogía para poder estudiar eso tenía que tomar un año como de introducción con este antes de entrar a lo que es la universidad a estudiar esa carrera tenía que estudiar un año de introducción a la pedagogía que fue también ahí en ese centro de educación para adultos y las materias que tomé en ese curso fueron lo que fue danés en nivel a fue inglés en nivel b este ciencias sociales en nivel c y psicología en nivel g es así no creo que eso sí era totalmente para principiantes este terminé un año después lo que fue esa ese año introductorio de introducción a la pedagogía este hice exámenes otra vez pasé todas las materias pero en el transcurso de ese tiempo así como que me fui dando cuenta que no me llamaba ya después tanto la atención estudiar eso aparte porque obviamente la carrera tardaba creo que como tres años más no sé cuántos años de práctica y yo más bien lo que ya quería era así como que ya tener otra cosa para ya trabajar y ya dejar la escuela porque para ese entonces ya me había hartado de todos los días ir a la escuela entonces platicando con con mis amigas y las mis amigas latinas me dieron la idea ellas ellas estudiaron lo que fue de oficina y me dijeron de la escuela y todo y era una es una carrera relativamente corta ya se tardaron tres años creo pero ya después de esos tres años ya podían trabajar y cuando yo fui a informarme de hecho ya la habían acortado la carrera a solamente año y medio entonces me hizo súper bien y fue lo que estudié lo que ahorita acabo de terminar que fue una carrera corta de como de administración de empresas bueno era una carrera de administración y ya yo me yo decidía a qué tipo de rama quería dedicarme si era acerca de ventas o de o sea de ventas en las tiendas y eso o de ventas por teléfono o de administración de oficina entonces como secretaria y eso yo yo decidí irme a la rama de oficina entonces estuve ya estudiando allí en esa escuela y BC International Business College estuve allí lo que fue año y medio empecé en agosto el primer medio año que es el año las materias bases y empecé estando embarazada de mía entonces terminé de hecho como si lo hubiera planeado entré en agosto y en enero hice mis exámenes y en enero tenía que irme ya de maternidad entonces perfectamente se me acomodó para que en enero me fui de maternidad nació mía en febrero y regresar en enero a continuar lo que era el año siguiente que fue ya el año 2017 cuando regresé no 2018 porque en el 2017 nació mía fue el 2018 el año pasado que regresé a la escuela un año y me gradué por fin de de esa carrera de de administración de empresas aquí les voy a dejar unas fotitos y un vídeo de mi graduación ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora lo que seguía o lo que sigue después de terminar esa esa carrera ya puedo trabajar ahora sí puedo buscarme un trabajo de asistente de oficina o secretaria o eso pero también puedo continuar con dos años de práctica y al terminar estos dos años ya voy a hacer lo que se dice FAULER que no sé exactamente la palabra en español cómo se se defina algo así como una cómo se puede decir una una categoría no más alta pero pero estudiada o sea ya con un poco más de experiencia y puedo aplicar a un trabajo un poco más este pues más mejor pagado puedo decir o no sé un poquito más más alto de nivel y puedo otra vez este dirigirme a diferentes áreas como son de expedición en trailers en barcos eso o de economía como contadora o normal de secretaria de administración y eso entonces pues yo ahorita ya estoy haciendo prácticas la escuela te ofrece después de terminar la carrera tú empiezas ya a aplicar a varias empresas muchas muchas empresas aquí están solicitando o solicitan pasantes que te dan la educación ahí por dos años en su empresa con una posibilidad después de que te contraten ahí mismo o si no pues ya tienes en tu currículum que estuviste dos años de practicante en esa empresa practicante con sueldo también este si dado caso que no llegaras a encontrar una empresa que te contrate entonces la misma escuela tiene un centro de prácticas que tiene su propia empresa por así decirlo donde contrata a pasantes entonces yo ahorita estoy en ese tramo de buscar estoy enviando solicitudes a diferentes empresas y en lo que esto me llama alguna o en lo que consigo un puesto en una empresa estoy ahorita en lo que es el practic center en la escuela que como les digo tiene su empresa estoy este tiene sus diferentes áreas área de economía área de personal área de ventas área de compras y eso yo estoy ahorita lo que es en el área de ventas metiendo órdenes al sistema y eso tengo aproximadamente tres semanas que empecé allí y está muy bien porque si en dado caso que no consiguiera yo algún puesto de pasante en alguna empresa lo que son los dos y tuviera que quedarme ahí en el centro de prácticas los dos años o sea la educación cuenta lo mismo voy a tener la misma experiencia que si tuviera en una empresa este por fuera entonces pues eso es lo que hasta ahorita estoy este practicando lo que ahorita estoy aplicando como les digo estoy buscando una de las condiciones para estar ahí en ese centro es que estés activa buscando una pasantía en alguna en alguna otra empresa entonces pues es lo que estoy ahorita en ese proceso estoy enviando solicitudes estoy enviando currículum a diferentes empresas y pues espero pronto tener alguna entrevista y tener la posibilidad de que me contraten en alguna empresa y espero que me hayan entendido un poco creo que me hice bolas muchas veces el caso es que quiero decirles que desde que llegué a este país no he dejado otra cosa más que no he hecho otra cosa más que estar estudiando estarme preparando y pues ahora como que ya empiezo a ver un poquito más la luz después del túnel de la escuela porque ya estoy aplicando ahora sí lo que aprendí durante todos estos años tanto como el idioma danés tanto como todas las materias que estuve estudiando en la escuela ya lo estoy aplicando ahora en el trabajo ¿qué más? les quiero contar los exámenes aquí son muy muy raros me pareció porque ya se cuenta que te regalan casi casi el examen no sé si repruebas es porque o sea de plano no te funciona la la ardillita en la cabeza pero aquí los exámenes desde cuenta no sé o sea yo les hablo desde mi experiencia no sé si en otras escuelas este sea diferente pero no creo creo que así es la la el sistema danés en cuanto a los exámenes por ejemplo estos últimos exámenes que hice que así han sido todos la mayoría de exámenes son oral este también hay exámenes escritos pero a lo que quiero llegar es que en todos los exámenes te dan un tiempo de preparación antes del examen en el que puedes revisar absolutamente todas tus notas puedes este entrar al examen con notas y de ahí mismo este contestar a las preguntas que te hagan en el examen escrito puedes puedes accederte digo también a todas tus notas a diccionario a todo lo único que no puedes acceder es a internet o sea google o mail y lo comunicarte con alguien por fuera pero en sí todos tus libros electrónicos los tienes a la mano para que apliques el examen en cuanto al examen oral te dan una depende de la materia ya sea media hora o una hora de preparación y así que entras al examen y y lo presentas y y pasas o sea como les digo si repruebas ya de plano no es porque en esa hora de preparación te hiciste guaje y no leíste nada ahora estos últimos exámenes que yo tuve hubo dos en los que yo preparé misma el tema del que yo quería hablar en mi examen dieron mucho tiempo de anticipación para preparar un un powerpoint este en el que tú explicabas escogías un tema de todo lo que viste en todo el año de esa materia y este ibas y explicabas ese tema y ya es un maestro y un este sensor se llama no sé si sea la palabra correcta en español pero es una persona que está allí que obviamente también es maestro de esa misma materia pero viene de otra escuela presentas tu presentación creo que son te dan como 15 minutos para presentarla y en los siguientes 15 minutos restantes el examen los exámenes ahora les duran normalmente media hora ellos te hacen preguntas en cuanto a lo que presentaste y una que otra de algún otro tema entonces están súper regalados los exámenes yo ahora que estoy este diciendo todo esto no quiero decir que pase con las mejores calificaciones pero pasé con una calificación media que me parece bien dado que son exámenes en un idioma completamente nuevo para mí así que estoy conforme con con mis calificaciones y y es este bastante buena onda como se me hace que sean los exámenes acá y pues bueno eso eso es todo por el video de hoy este si tienen alguna pregunta en cuanto a todo lo que dije que no me hayan entendido pues déjenmela aquí en un comentario y trataré de contestar lo más pronto posible este y pues no sé déjenme algún saludito cuídense mucho les mando un beso y nos vemos para el siguiente video bye